Hola, buenas, soy Sofía Roch. Hola. Hoy vamos a trabajar las preposiciones según el método de María Montessori. Jonathan, aquí tienes unas tarjetas. Por favor, puedes leerlas y puedes hacer lo que dice la tarjeta. La siguiente, por favor. Ok, la siguiente. Ok, la siguiente, por favor. Ok. 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 entre... We're outside, so it's just outside the box. Okay. Muchas gracias Jonathan. Adiós!